Bueno, yo amaba dormir con mi hermanito y en ese momento estábamos muy pequeños y todos los días se hacía pipí en la cama y yo me acuerdo que me levantaba en la madrugada llorando de la rabia porque estaba toda mojada. Se llama Toda la cultura en mil un preguntas de Carlos Blanco. Definitivamente ser comunicadora social y periodista me ha hecho una mujer mucho más versátil, una mujer que es muy dinámica pero al mismo tiempo muy intelectual. En lo primero que pienso es en persignarme todas las mañanas para dedicarle mi día a Dios. Para nada me gusta el hígado, tampoco la lengua de vaca, no me gusta la butifarra. Pues mi heroína favorita es mi mamá. Bueno, tengo una alergia que es muy chistosa. Yo no puedo comer y bailar porque me salen ronchas por todo mi cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!